Presentaron un proyecto que tiene que ver con la reglamentación de los showrooms. Sí, el año pasado, en noviembre, presentamos un proyecto que comentaba más o menos en qué consiste el rubro de showroom, nuestra forma de trabajo, y lo que queríamos con ese proyecto es llegar a una habilitación, bajo una ordenanza que habilite showroom. Este año pudimos reunirnos en el Consejo, el proyecto fue presentado ahí. No había tanta idea de lo que era un showroom, así que más o menos lo fuimos poniendo al día más o menos de lo que significa, cómo trabajamos, las formas de ventas que tenemos, y lo que ellos nos ofrecen es una habilitación comercial de la forma tradicional. Bueno, nosotros nos acercamos al municipio, buscamos los requisitos, hay varios de esos requisitos que nosotras no podemos llegar, son inalcanzables para nosotras, vos tenés en cuenta que el showroom es un espacio mucho más chiquito, nosotros no tenemos una vidriera, un cartel, nuestra única vidriera son las virtuales, las redes sociales, trabajamos con un cupo limitado de clientes. Entonces nos pareció que estaba buena la idea de convocarnos con otras compañeras. Mi proyecto fue presentado con Estefanía, que es mi compañera de trabajo, y al que se sumó Candela de Molque, y Mari, que es de buena suerte indumentaria. Con ellas presentamos una carta para ver si desde el Consejo nos pueden recibir, y poder charlar y dialogar y poder llegar a un acuerdo que nos sirva a todos, y poder llegar a la habilitación bajo el rubro de showroom. Claro, porque la idea de poder tener una habilitación bajo el rubro de showroom es que las características de un showroom no son las mismas que un comercio tradicional, por ende la reglamentación no debería ser la misma. Claramente eso, la reglamentación no debería ser la misma, como te dije anteriormente, el showroom es un espacio más chiquito, no tenemos vidriera, trabajamos con siempre las mismas clientas, y esto también que trabajamos muchos con las redes, que en este último tiempo, también lo que vimos en la pandemia, que muchos se actualizaron, también las incorporaron, pero bueno, nuestra forma de trabajo es así hace muchos años. Y nada, el showroom es eso, es puertas adentro, es algo innovador, distinto, y me parece que nos merecemos la oportunidad de poder tener una habilitación bajo ese nombre. Y otra de las cosas que también es como que quedan expuestos los grandes comercios, los feriantes, y nosotros como que estamos ahí en el medio y nadie nos da una respuesta. Y nada, eso, tenemos muchas ganas de poder habilitar y tener todo en orden, darle a nuestro proyecto un marco legal para poder trabajar tranquilas y estar en regla. Porque también hay como cierta puja entre los comercios tradicionales y lo que son showrooms, porque los showrooms son nuevos, por así decirlo. Claro, se entiende del otro lado, pero también tienen que estar abiertos a las nuevas propuestas, el showroom ya funciona hace muchos años, en Provincia de Buenos Aires están habilitados, nomás acá en Bahía Blanca hay muchos showrooms que funcionan adentro de edificios, departamentos, y bueno, nada, es cuestión de poder abrir la cabeza y traer al pueblo algo nuevo también, ¿no? ¡Gracias!